Hola, mi nombre es Ebrel Cartilla, soy habitante de las piernas bolívares. Yo me dedico a la pintura y a la barbería. Yo me dedico a la pintura desde los 8 años. Yo comencé la pintura cuando observaba a mi papá dibujar, pintar y diseñar carrozas. Entonces ahí empezó mi pasión por el arte. Yo pienso que soy un orgullo de las piedras porque el arte de dibujar no es muy común aquí en las piedras. Entonces me ven como una persona diferente, una persona más talentosa de las demás. Yo quiero lograr ser uno de los pintores más reconocidos en Colombia e incluso en el mundo. Y ser un gran arquitecto en el futuro. ¡Gracias por ver el video!